Muy buenas gente, ya sigáis ahora y bienvenidos a un nuevo vídeo de Amogas con Mods Y hoy gente, os traigo una partida en la cual soy tripulante, pero consigo ser detective Pero bueno, no siempre te creen a pesar de que tengas buenas intenciones Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí que espero es que vosotros tengáis buenas intenciones Y reventéis el botón de like a ver si podemos llegar a 7000 likes en este vídeo Porque se vienen vídeos muy pero que muy guapos En este vídeo lo que vais a ver es que el impostor puede poner minas Y además de eso también tenemos un manipulador Por cierto, me manipula a mí, pero consigo salvarme gracias a la labia No os digo más, no os digo más Consigo salvarme, aunque después no quiero hacer spoiler Así que bueno, no me enrollo más, reventad el botón de like, suscribíos Recordad que los directos los hago en Facebook Gaming Y una vez dicho esto, ¡entra vez! ¡Soy Spiderman! ¡Tú! Después cambiamos a Polus, si queréis ¡Qué guay! Cambiamos a Polus ¡Bum! ¡Magia! ¡Soy Spiderman! Vale Spiders de Street Me toca literalmente ser nada Es decir, soy tripulante Pero puedo ser un auténtico detective No me pienso comer ninguna mina Ninguna mina Dicho queda para todos vosotros Ninguna mina Me da miedo ir por ahí Así que voy a hacer un camino raro Porque puedo ser detective Sharkry, ¿qué haces ahí? Sharkry Venga, sí, hermano Sharkry de más sospechosos, Sharkry Para ver No me quiero comer la bomba, tío No me quiero comer una bomba Comerse la bomba puede ser desastroso Cuidadito con las minas Cuidadito con las minas, ¿eh? Vale Estoy todo el rato mirando las minas ¡Ostras! Es que también ¡Uuuh! ¡Anda a cruzar la luz! ¡Imposible! ¿Qué? Cuerpo De varico Eh... Pues ahí arriba De gasolina, tú Pero Ernie, Ernie Ernie, Ernie ¿Por qué le das a reportar Si está el médico? ¡Eso! ¡Ostras! No me acordaba No me acordaba No me acordaba Ernie, tío Suficientes problemas Tengo en la vida Como para acordarme de eso Escucha Sharkry Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Qué hacías ahí? ¿Tóparado? ¿Tóquieto? ¿Manipular o...? No Si es el capitán Ah, capitán de América Vale, entonces me lo creo Porque has estado parado en sitios Que digo ¿Dónde está este hombre? Sí, está Fiedermann ¿Sabes que el capitán? Sí, sí Está Fiedermann ¿Fiedermann? ¿Quién está Fiedermann? 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 Yo te lo digo He acabado He acabado la gasolina He subido Para arriba Yo estaba subiendo ¿Vale? Así Y en gasolina Me han Se han metido O sea ¿Cómo lo digo? Para que no suene mal Me han poseído Se han metido En ti, Cristian Se han metido Se han metido ¡Ah! ¡Así o no! Y me he ido para cafetería Y ahí es Cuando iba a entrar a cafetería Cuando he recuperado El control Y la única persona Que estaba cerca mío Era Ernie Ah, muy bien Gracias, Cristian Eh, respiro Y Cristian me acusa Muy bien Gracias, Cristian Por haberme visto Escucha, Cristian Cristian Eres tú la persona Que tiene las manos manchadas De sangre Y me está acusando a mí Mira, mira Te lo digo así Estaba en gasolina Me han pillado el cuerpo Es que decir que Se han metido dentro de mí Un poco feo, ¿vale? Eh, literalmente Me han cogido en gasolina ¿Es un poco feo? ¿Qué? La sinceridad Y lo recalca La sinceridad Es algo que se valora, Cristian Sé que tú no eres Que lo has tenido tú He matado yo Sé que tú no eres Pero te voy a votar Fuera de broma Que no, que no, que no Y me he ido para cafetería Y me va a aparecer para la médica ¿Qué he hecho? ¿Qué habéis hecho? A ver Es que tú fijo A ver Yo la he votado Yo no Lo digo Yo la he votado Y después los dos impostores También la han votado Pero Yo la he votado Porque ¿Cuántos impostores hay? Hay un impostor Y un manipulador Y el otro que le he votado He sido yo Porque Cristian Tiene las manos manchadas De sangre Y encima culpa A mi amigo Bernie Me parece Un impostor Un manipulador Y un Jesús Yo voy a reconocer Ante cámaras Que también la he votado La verdad Vale Gracias Era justo Spiders de este Tiene el hilo suelto ¿Qué hilo? De la araña No me lo jodas Uy Jesús Jesús Escuchame 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 El Emao El Emao no la cagues 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 Porque te va a decir Lo que estaba haciendo El Emao estaba haciendo Para que te hagas la idea De que ni siquiera he visto Como me mataba a Destry Estaba haciendo El Simón dice Y mi personaje Se estaba moviendo Porque estaba siendo manipulado Y he matado a Destry Es que me ha hecho Super gracia Porque En plan Termino El Simón dice Y veo a A Jesús Que se va para la derecha Me voy con él Para cámara Y digo Voy a ver en cámara De quien hay Y de repente Veo como hace Plapam Te voy a demostrar Mira El Emao El Emao Te voy a demostrar Muy fácilmente ¿Vale? El Emao Como yo no soy ¿Vale? ¿Tú no crees que yo Lo que habría hecho Sería colocarte una mina Colocar una mina O matar Porque yo habría matado En Instagram De la minita Coloco una mina Coloco una mina Mato a Destry Con la mina Y a ti te corto el cuello Doble kill Sí, sí Ya Yo habría hecho Pero Es que Es que Es que he alucinado Ya, ya Pero escúchame Las minas no son kills No, no Las minas no son kills Este otro botón distinto Adiós Madre mía Es que Jesús Me he quedado Apaguatado Porque te he visto Digo No te ha parecido Emao Sinceramente No te ha parecido Muy descarado Lo que más me jode Es que has reportado Cuando estaba dándole Al último botón Del Simón dice No, no Es que me he quedado Riendo Porque estaba diciendo Jesús Y digo Encima te vas Para la izquierda Tan normal Y digo Claro Helevao Helevao Escúchame Helevao Yo no soy Y yo me estaba riendo Diciendo Jesús ¿Qué haces? Escúchame Yo no soy Yo no soy Pero a mí me parece Extraño una cosa ¿Vale? Porque el manipulador No te ha matado a ti Que estabas al lado mía Porque no lo pueden matar Porque Vamos a ver Vamos a ver No sé Porque es impostor Entonces Y no puede matarlo No No tiene por qué A lo mejor No tiene por qué Pero también puede ser Una manera de inculpar Te lo vamos Ya me estás inculpando Me estás inculpando Me estás inculpando Me ha gustado Me ha gustado Si, 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 si Te hubiera quedado quieto En el Simón dice Y te habría cortado el cuello Yo voy a equipear Voy a equipear una vez Porque somos seis Me pareció muy buena esa Es buena Ojo Jesús Jesús Cí Me vuelvo ¿Por qué no te ha matado A ti En la tortilla? ¿Por qué no te ha matado? ¿No crees que yo te podría haber matado Entonces? Ya Pero quieres matarme Que la gente me eche Que es mejor Es más divertido No No tiene por qué Es más divertido Que la gente me eche Pero me ha hecho gracia Eso es como lo han matado Tú eres perverso Escucha No hemos ¿Por qué estás Que le viene De la parte de arriba? Me cago en mi vida Buah Me demás Tranquilo ¡Elevao! Estoy Estoy Pensando ¿Quién puede ser, tío? Aina Es elevao Aina Es elevao 100% Aina Dos administración Cafetería Reactor Aina Confía en mi Aina Es elevao ¿Nalegación? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Pobre mía! ¡Qué pasión! ¡Pues qué tal, hermano! ¡Lo sabía! ¡Ha hecho la del topo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Sharkly? ¡Sharkly! ¡Ay, Dios mío! Tenía el gatillo... Me había adivinado, ¿eh? Te patinaba, ¿no? La alcantarilla, ¿no? Pero Sharkly, si no ha hecho cosas hechas ¡Ay, Dios mío! ¡Míranme, Sharkly! ¿Qué ha pasado? A ver... Porque yo no sé qué hacer El Sharkly Ha puesto una bomba Y yo le iba a pisar Y ha ido corriendo al botón Porque lo ha visto Claro, claro Ha salido el mago por la alcantarilla Para darle rápido al botón Pero claro Lo he pillado antes de tiempo No creo El mago Es que me cagaba aquí Sabes que ha ganado Lo he pillado, ¿eh? ¡Maldimía, qué rayada! Pero escúchame Que ya han ganado los malos aquí, ¿eh? ¡Qué rayada! A ver, ¿tú qué has visto, Sharkly? A ver, pues el mago ha salido a la alcantarilla Ya habéis ganado No, pero el Sharkly ha puesto una bomba Y yo he corrido para darle al botón Lo que pasa es que ha cogido la trampilla Y se ha levantado a la bomba Al botón Sharkly, ¿es que de verdad? Soy el capitán, tío No puedo, tío Bueno, se han ganado KeiBron, tú eres manipulador, ¿no? Yo no soy nadie, Ernie Entonces ni eres el manipulador, ¿no? Te lo digo de verdad Que no soy nadie Hombre, KeiBron, tú eres KeiBron Sí, bueno, joder Eso sí La cara, escucha Me había marcado una jugada Escúchame Yo es que es lo que pienso Que os están pegando manipulador o tal O tú, Ernie, eres demasiado bueno No, no, no Es que no entiendo nada Ojo, ojo El impostor puede matar al manipulador No, no Pero el manipulador se debe de haber podido comer una mina Claro, puede haber muerto Yo voto a Sharkly Porque yo voto a Sharkly Ernie, Ernie, ¿qué hacemos? A ver No, no, no Si yo soy el capitán He visto a Elemao salir de la alcantarilla Vota con el corte Markly Yo ya he votado Elemao, Elemao ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Si es Elemao, seguro ¿Tú qué es? ¡Markly! ¡Seguro! Entonces el otro es... ¡Es Markly! ¡Que no, que no, que no! Se puede ganar ¿Verdad cómo es Elemao? Bueno, soy yo Ya tengo todas hechas Ahora vengo Vale, crack Se acaba de comer la bomba, tío Me faltan todas las misiones a mí, tío Soy un desgraciado Soy un desgraciado Soy un desgraciado, tío Lo había... Lo había pillado, ¿eh? Nada, imposible Escucha, ¿qué es Elemao? ¡Elemao! ¡Elemao! ¡Elemao te mata a mí, tío! ¡Elemao, ¿qué has hecho? He puesto cafetería rodeada de minas Para que no pudiera entrar Escucha Elemao, que era tu compañero No me mates O las minas No, no, no